En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabemos a Dios que en su palabra nos revela el designio salvador, y digamos en súplica confiada, renuévame por dentro, mi Señor. No cerremos el alma a su llamada, ni dejemos que arraigue el desamor. Aunque dures la lucha, su palabra será bálsamo suave en el dolor. Caminemos los días de esta vida como tiempo de Dios y de oración. Él es fiel a la alianza prometida. Si eres mi pueblo, yo seré tu Dios. Tú dijiste, Jesús, que eras camino para llegar al Padre sin temor. Concédenos la gracia de tu Espíritu que nos lleve al encuentro del Señor. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos, capítulo 6 Hermanos, Dios no es injusto para olvidarse de sus trabajos y del amor que le han demostrado sirviendo a los santos, ahora igual que antes. Deseamos que cada uno de ustedes demuestre el mismo empeño hasta el final, para que se cumpla su esperanza, y no sean indolentes, sino imiten a los que, con fe y perseverancia, siguen lo prometido. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo a nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo, diciendo, Te llenaré de bendiciones y te multiplicaré abundantemente. Abraham, perseverando, alcanzó lo prometido. De la misma manera, queriendo Dios demostrar a los beneficiarios de la promesa la inmutabilidad de su designio, se comprometió con juramento, para que por dos cosas inmutables, en las que es imposible que Dios mienta, cobremos ánimos y fuerzas los que buscamos el refugio en él, agarrándonos a la esperanza que se nos ha ofrecido, la cual es para nosotros como ancla del alma, segura y firme, que penetra más allá de la cortina, donde entró por nosotros como precursor Jesús, sumo sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Deseamos que cada uno de ustedes demuestre el mismo empeño hasta el final, para que se cumpla su esperanza. Nos está invitando la Carta a los Hebreos a perseverar con fe. Esa perseverancia en lo que se nos ha prometido, nos permitirá alcanzar la promesa que Dios nos hizo en Jesucristo el Señor. Dice la Carta a los Hebreos que Dios hizo promesa y juramento que nos llenan de esperanza, que nos dan a nosotros la seguridad de que Cristo, que entró al santuario, nos llevará también a nosotros para que estemos con Él. Y además dice, es imposible que Dios mienta. Dios no nos engaña. Dios es la verdad plena. Dios ha jurado y ha hecho la promesa, pero ha sellado esa alianza, no solamente con un juramento de palabra, sino con un juramento que es una alianza nueva, y es la alianza sellada con la sangre de Jesucristo el Señor. El mensaje del día de hoy es un mensaje de esperanza, de perseverancia en la fe, y de creerle a Dios, de creerle su juramento y su promesa, para que nosotros no estemos tambaleando pensando que Dios nos ha dejado solos. Él alimenta nuestra esperanza. Él, en Cristo Jesús, se ha comprometido de una manera definitiva, de una manera nueva y eterna, por amor en favor de cada uno de nosotros. Y nos pone como ejemplo la carta a los hebreos a Abraham. Abraham recibió una promesa, te llenaré de bendiciones, te multiplicaré. Y recordemos que Abraham podía decir, yo no puedo tener ninguna esperanza, porque soy anciano, mi esposa también. Yo no puedo tener la esperanza de una generación, de ser multiplicados y de ser bendecidos con hijos. Pero Abraham, a pesar de que tenía razones para no confiar en Dios, no solamente confió, sino que perseveró en esa esperanza, en esa promesa que Dios le había hecho. Cuando se nos pone como modelo a Abraham, nosotros deberíamos estar dispuestos a hacer lo que hizo Abraham, que escuchó la voz de Dios que lo llamaba, deja tu tierra, tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y uno pudiera decir, Señor, pero tienes que mostrarme algo más, que me dé seguridad, pero confió totalmente en la promesa, en el juramento que le estaba haciendo Dios. Confió en Dios, no pidió otra prueba. Hoy también nosotros estamos llamados a confiar plenamente y a perseverar en esa confianza y en esa esperanza, porque aquello que parece imposible hoy para nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra economía, en nuestra familia, el Señor nos lo quiere dar, pero debemos tener totalmente la confianza puesta en Él. Él ha hecho una promesa para cada uno de nosotros, una promesa de bendición. Y la fe es eso, dejarnos llevar de la mano de Dios por un camino que no conocemos, porque es que en últimas la vida nuestra es un camino desconocido, pero para Dios no es desconocido el camino, y no es desconocido para nosotros el amor que nos tiene. Por eso, nos tomamos de la mano de Dios Padre y nos dejamos conducir por el camino que Él conoce, y nosotros, confiados totalmente de que Él buscará lo mejor, como un padre, como una madre para sus hijos, buscará siempre lo mejor. Nos sucede que a veces nosotros nos rebelamos y queremos hacer nuestro proyecto. El domingo pasado, en la Eucaristía, en el Salmo decíamos, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, y cuando le decimos, quiero hacer tu voluntad, nos parecemos a la Santísima Virgen María, nos parecemos a nuestro Padre Abraham, pero sobre todo nos parecemos a Jesucristo, quien vino a hacer plenamente la voluntad de Dios Padre, para que se cumpliera la promesa, el juramento, y la bendición en favor de cada uno de nosotros. Salmo 110 Doy gracias al Señor de todo corazón en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Ha hecho maravillas memorables, el Señor es piadoso y clemente, Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. Envió la redención a su pueblo, pero ratificó para siempre su alianza, su nombre es sagrado y temible, la alabanza del Señor dura por siempre. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2 Un sábado atravesaba el Señor un sembrado. Mientras andaban, los discípulos iban arrancando espigas. Los fariseos le dijeron, Oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les respondió, ¿No han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Aviatar. Comió de los panes presentados, que sólo pueden comer los sacerdotes, y le dio también a sus compañeros, y añadió, El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La misión de Jesús se está empezando a rodear de oposiciones y de opositores. Ayer veíamos cómo el Señor es criticado porque sus discípulos no ayunan. Hoy es criticado porque, mientras van atravesando un sembrado de trigo, están haciendo algo que estaba permitido, según la ley del Levítico, que era recoger con la mano las espigas. Eso estaba permitido en el Levítico. Lo que no estaba permitido era coger una herramienta y empezar a recoger el trigo ajeno. Pero los fariseos que lo están viendo son demasiado apegados a la ley. Se han olvidado incluso de la ley original. Están atrapados en una legislación que no los deja ser libres. Entonces, el Señor aprovecha para enseñarles que en su misión, que en la manera como Él está predicando la presencia y el amor de Dios, hay una buena noticia, lo que llamamos Evangelio. Y esa buena noticia es que Él vino a llevar a su verdadero puesto la dignidad de la persona humana. Esto nos hace recordar que el Papa Benedicto XVI nos decía que en nombre de Dios no se puede hacer ninguna guerra y que si en otras épocas se ha hecho, es necesario que nosotros no recaigamos en este mismo error. Que el Dios de la vida no es el Dios de la guerra. Que el Dios de la vida es el Dios del perdón, es el Dios de la reconciliación. Y por lo tanto, Jesús está diciendo el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Todos los medios, la comunicación, la ciencia, la medicina, el transporte y todos los avances tecnológicos que tiene la humanidad están al servicio del hombre. Y el hombre no puede ponerse como esclavo de la tecnología. Cuando el hombre se pone esclavo de la tecnología, estamos diciendo que el hombre se hizo para el sábado y estamos entrando en la esclavitud que los mismos fariseos tenían en su tiempo. Habían convertido su propia religión en esclavitud. Hoy podemos convertir la tecnología y los avances científicos en la esclavitud nuestra. Debemos reconocer que todos los avances científicos son dados por Dios, por su santo espíritu que le da la sabiduría al ser humano. Pero cuando se invierten los órdenes y la tecnología y la economía y la política se ponen en primer lugar, nos olvidamos que el primer lugar es el de la persona humana y así lo está manifestando el Señor. Recortémoslo siempre, la dignidad de la persona humana está en el centro del mensaje de Cristo. Por eso la persona vale más que la tecnología, que la política y que la economía, porque el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.